Hoy volví a dormir en nuestra cama Todo sigue igual El aire en nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más querer La hierra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te empiezas Y dime por qué No Cómo fue Pensé que ya no había nadie más Que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Oh, ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro para quitarme esta amargura Oh, ahora dormiré Y cuéntame la verdad Te empiezas Y dime por qué No Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podría soportar Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer ¿Cómo fue Que me dejaste de amar